¡Van a entrar acá, no te voy a entrar! ¡Mira esto! Por ancho camino Nos prometieron que ir a la alegría Pero vinieron gobierno para una minoría Nos oprimieron con injusticia cada día Pero si quiero yo, ¡amá será vencido! ¡El pueblo murido, ¡amá será vencido! Nuestra escuela es la realidad De un día de práctica Y la organización popular en la Antártica Esto no está confuscado Hasta solo hay dos lados Rico y poderoso contra el pueblo organizado ¿Dónde estáis tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente Organización Es cuando todos nos juntamos Por amor y yo Por lo que necesitamos Pobres que piensan y se activan Pa' luchar y pa' cambiar nuestras vidas Vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear Arrancando, construyendo Pueblo organizado Vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear Arrancando, construyendo Pueblo organizado Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la booty? Pero las semanas solo pasan y pasan Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza Porque sin movilización la cuestión no avanza Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía Los estudiantes seguirán en rebeldía Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado Seguiremos levantando más y más los sindicatos Hay que ser parado No comprar barato Esto de ser tramitao ya no tiene chato Si nada nos separa Nada nos para Si nadie nos divide Nadie nos van a Y desde acá trabajamos Ya donde mismo estamos Tomando nuestro destino Nuestra propia mano Y vamos despacito No hay pa' qué apurarse La lucha es barato Hay que prepararse Construyendo lento En la calle y sin permiso Tomando un puesto Asumiendo el compromiso Traigan su grito Y su bandera Somos pobres en guerra Acumulando fuerzas Vamos Solo en el pueblo confiamos Vamos Solo luchando avanzamos Vamos Ahora hay que pelear Ahora en cuanto Construyendo Todo organizado Vamos Solo en el pueblo confiamos Vamos Solo luchando avanzamos Vamos Ahora hay que pelear Ahora en cuanto Viendo Todo organizado Vamos No es perrito faldero De ninguna institución Ya aprendimos la lección Cogestión Nos dan un hueso cagón Para hacernos dependientes Lo veo borracho escopete Ey Pero calmao Lo nuestro es nuestro Nadie lo ha regalao Mi gente lo ha ganao Con peña Rifa O cualquier actividad Poniendo en práctica La solidaridad Igual que un bingo O a un vecino Porque es más fácil Sacarse el quino Que encontrar un consultorio Digno en la pobla La dignidad No se negocia Somos dueños De nuestra historia Vamos ahora Junto para adelante Conectándonos juntos Junto al combate Derribando los muros Entre todos Y uno sobre otro Como un puño Golpeando como si fuéramos uno Solo despegue Y empieza a caminar Empiezo tus derechos Y no te dejes aplastar No nos vemos en el próximo No me gustan como si fuéramos uno No nos vemos en el próximo Tres